Hace ya diez años que no sé nada de ti Estarás bien, estarás bien Espero que estés bien Quizás seas diferente a lo que yo sueño de ti Puede ser, puede ser Que yo he cambiado también Tal vez cambia mi rostro Pero no lo que miraste en mí No sigues estando aquí Y de tanto andar he aprendido que El camino es regresar Y volver hacia uno mismo Hace ya diez años que no sé nada de ti Estarás bien, estarás bien Espero que estés bien El camino es regresar Y volver hacia uno mismo Es cambio en tu rostro Pero no lo que sentí por ti Cuando todo era muy simple Y de tanto andar Aprendimos que Antes todo lo tuvimos Pero no lo que miraste Pero no lo que miraste Pero no lo que miraste en mí Y de tanto andar he aprendido que Pero no lo que miraste en tu rostro Pero no lo que miraste en mí Y de tanto andar he aprendido que Antes todo lo tuvimos Pero no lo que miraste en mí Pero no lo que miraste en mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!